¡Oh, con la memoria viva siempre! Gracias mi amor, mi futuro, la vida ha sido linda contigo Y es que hemos compartido tanto y hablado de tantas cosas ¿De qué? De política, de amor y de la revolución De política, de amor y de la revolución De política, de amor y de la revolución De los dos Gracias compañeras, compañeros Ustedes son un ejemplo de que han sido mucho más valientes Mucho más valientes que nosotros Y es que hemos arrancado tanto Por hablar de tantas cosas ¿De qué? ¡Dímelo! De política, de amor y de la revolución De política, de amor y de la revolución De política, de amor y de la revolución Solo una noche más Ha corrobado en tu voz Ouyendo aquella canción que hablaba de libertad Que hablaba de soledad Que ahora yo siento ¡Qué bonito! Te extraño mi amor Mi futuro La vida se hizo triste Sin ti Pero aquí seguimos luchando Pero aquí seguimos luchando ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Entonces cantemos fuerte ¿Cómo dicen? De política, de amor y de la revolución De política, de amor y de la revolución De política, de amor y de la revolución De los dos, de los dos, de los dos De política, de amor y de la revolución Bueno, bueno A ver ¡Hey! Aquí está la paz Aquí está el amor Aquí está la alegría Aquí está la empatía Al otro que le gusta tanto hablar de la paz y el orden Solo trae un retroceso Y trae violencia Aquí no hay violencia Aquí no hay nadie incitando el odio Aquí somos amor Somos política, de amor y revolución Y eso se hace con amor En homenaje a Patricio Pardo Víctima del trauma ocular Que decidió lamentablemente terminar con su vida Por todas y todos los que cayeron en el contexto del estallido social Por todas las víctimas del trauma ocular Y por todos nuestros compañeros que están presos en este momento Que llevan más de dos años presos en este momento Que llevan más de dos años presión preventiva El 80% de ellos no tienen antecedentes penales Vamos un minutito dice Liberar, liberar a los presos por luchar Liberar, liberar a los presos por luchar De política, de amor y de la revolución De los dos, de los dos, de los dos ¡Gracias!